Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito Compartiendo la Visión. Con nosotros vía Skype el pastor salmista Erickson Alexander Molano. Así es amigos, no se pierdan este tiempo especial ahí con nuestra hermana Elaine, donde estaré compartiendo mi más reciente sencillo del álbum de Ha Vencido y también más sobre el ministerio, todo lo que quieren saber. No se lo pierda, te saludo Erickson Alexander Molano. No se lo pierda, te saludo Erickson Alexander Molano.